Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal, hoy vamos a repasar la historia, un poquito de historia de este grupo, de la ELO, de la Electric Light Orquesta vamos a ver los discos de estudio, vamos a hacer un ranking del disco que nos gusta menos hasta el disco que nos gusta más nos vamos a centrar en la época hasta 1986 creo, recordad por ahí, así todo este periodo, porque luego salieron, creo que salió una ELO2 con ex miembros del grupo que hicieron uno o dos discos y luego más tarde como contrapunto, Jeff Lime, el líder del grupo pues volvió a sacar dos o tres discos, actualmente creo que está en su última gira que van a hacer ya por EL MUNDO y nada, esos discos creo que se llaman Jeff Lime ELO, pero vamos a centrarnos esta vez en estos 11 discos de estudio de la década de los 70 y 80, así que, sin más dilación, ¡comenzamos! Bueno, pues todo empieza a finales de la década de los 60, cuando Roy Wood, que era guitarrista y compositor de un grupo llamado The Move pues decide pues formar un grupo, pues darle un aire pues un poquito con elementos de viento como violines, como celos y adaptar la música, digamos pop, digamos que era de esa época, con elementos antiguos clásicos no tanto en las partituras ni en las composiciones de estas enrevesadas, sino más pues en como sonado, ¿no? en la lírica, digamos, en el sonido de estos instrumentos así que decide formar un grupo y al final, y creo recordar que al principio de los de 1970 pues se marcha uno de los integrantes del grupo, un tal Cargway, entonces Wood llama a Jeff Lime, que estaba en otro grupo y bueno, le invita a unirse a ellos, así pues se forma la Electric Light Orquesta los miembros fundadores pues fueron Roy Wood y Jeff Lime, y luego estaba Beth Beban en la batería y Richard Tandy en los pianos, así, esta fue la original, los que componían la Electric Light Orquesta hacia el año 1970-71, y a partir de aquí pues empezaron a sacar estos discos que ahora vamos a hacer un poquito el ranking hay que decir que al año siguiente, en 1972, Robert Pooh deja el grupo y se queda Jeff Lime como cabeza visible y como único compositor del grupo, y de ahí en adelante pues es él el que maneja el cotarro, Jeff Lime a esto como hemos dicho antes, creo que recordar sobre 1986, creo que digamos que cancelan ya el grupo cada uno se va por su lado, pero Jeff Lime sigue haciendo muchas cosas, se le saca a discos él solo luego ayuda a otros amigos músicos también como Eric Clapton, como Joe Harrison que se une a la banda de Travelling's Will... Travelling's Will... os lo pondré aquí, no me acuerdo, que forma un grupo, digamos, súper grupo, con Bob Dylan, con George Harrison Roed of Besson, con... con John... con Petty... con Petty... y... 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 y quién es el otro, me parece... Roed of Besson ya hacen dos grupos... dos... dos discos, uno tenemos unos otros, me parece que es el primero que es este disco de... aquí lo he encontrado... Travelling by Louise, este es el volumen uno, es el primer disco que atacaron y como hemos dicho, ahí tenéis George Harrison, Jeff Lyle, Bob Dylan Tom Petit muy buen disco también pues nada, él siguió haciendo cosas y como hemos dicho antes, han salido varios discos también de ex-miembros como que se hicieron llamar Hello 2 no son muy buenos hay que decir, a nosotros no nos gusta mucho y como contrapunto Jeff Lyle quiso retomar el proyecto de la Hello y lo llamó Jeff Lyle, como diciendo que la Hello era él y ha sacado creo que recordar, dos o tres discos y últimamente como hemos dicho, pues eso van a hacer gira por Norteamérica su última gira, han dicho y no sé si vendrán por Europa si ya en Europa, pues seguramente iremos a despedirnos de ellos pues nada, ahora vamos a empezar a hacer el ranking del 11 al 1 así que empezamos pues nada, como número 11 nosotros elegimos el primer disco el álbum debut de Electric Light Orgesta llamado también Electric Light Orgesta o en Estados Unidos se llamó No Answer Este álbum es de 1971 su primer álbum un álbum digamos un rock parroco se escucha no está bien grabado además no sé si lo hicieron así apuesta pero tiene un sonido pues eso como muy antiguo aquí está pues eso Roy Wood está Jeff Lyle Beth Beban en la batería y y nada son la verdad que la tenemos nosotros en esta edición que son dos discos este y el segundo que luego aparecerá y es una portada Gatefall ahí lo tenéis y el disco aquí o por aquí la E3 es la galleta es Harvest me he recordado que estaba en una productora que hacía The Pink Floyd y varios discos por ahí una de aquí aconsejar la canción a ver que nota esto la canción la de 10, 5, 3, 8 Overture digamos que esta es la canción que les dio a conocer y estuvo entre la top 10 del Billboard la verdad es un buen disco para empezar pero nosotros lo ponemos en el último lugar ahí tenemos Hello su álbum de Moot Electric Light por aquí está continuamos bueno en el número 10 tenemos el segundo disco Hello 2 este originalmente creo recordar que se iba a llamar The Lost Planet pero al final acabó siendo Hello 2 como hemos dicho esto es una edición holandesa que viene el primero y el segundo álbum y bueno ya habéis visto es Gatefall y os enseño el disco aquí tenéis el segundo disco grado de 1973 el sello Harvest como el primero la verdad es que durante la grabación de este disco pues Robboot abandona el grupo para formar Wizards un grupo llamado Wizards en 1972 así que en los créditos no aparece Roy Wood en esta edición creo que ya no aparece Roy Wood pues no lo tenemos veis aquí no no está esta web vegan está Jetline pero no aparece no aparece ya pero sí que estuvo pues en la idea original y perdón en el segundo y pues empezando ya a grabar el disco pero no lo termino hay que decir que en la edición europea y en americana la portada son diferentes esta es la edición europea así que nada es un digamos que este es un disco ya más progresivo que el primero se oye un poquito mejor pero aún no acaban de dar por la tecla con el sonido y tenemos que decir que una de las canciones mejores que hay aquí pues es Roll Over Beethoven que era bueno pues digamos es una cover de la misma canción de Chuck Berry y canciones pues muy buenas como Kuyama y MoMA es buen disco lo que pasa es que todavía no ha llegado a su plenitud la verdad están empezando y están empezando ya a coger su sonido un buen disco el segundo de la ELO aquí tenéis continuamos en el puesto número 9 nosotros ponemos el Power of Balance este disco es el último que hicieron en 1986 durante el periodo de hasta de 15 años y como hemos dicho luego volvió volvió Jeff Lime con el disco Zoom de 2001 así que ya bastante periodo transcurrido desde esta etapa y la siguiente etapa pues nada no lo hemos dicho este es el como hemos dicho es el último disco de esta etapa Power of Balance ahí que me estaba poniendo al revés así y nada os enseño aquí ahí tenéis la contraportada es un disco pues metido en los 80 ya aquí dominan las cajas de ritmo los sintetizadores los elementos de cuerda van quedando un poquito más atrás ganando ya el paso a los sintetizadores a los piranos con Jeff Lime como hemos dicho con B-Band que sigue en la batería pues nada ahí le hecha tan y tan bien a los teclados aquí tenéis ahí tenéis Epic que es la galleta ahí tenéis Balance of Power puesto número 9 continuamos y en el puesto número 8 tenemos On the Third Day este es el tercer álbum de estudio de 1973 aquí ya Ron Wood ya no estaba aquí era Jeff Lime ya el cabeza visible de la banda y aquí pues es un álbum mucho más progresivo aquí lo que intenta dar un sonido más orquestal pues doblando el sonido de los violines de los celos y es un disco que ya empieza a dar el sonido de la yellow este es aquí tenéis troquelada una portada troquelada ahí tenéis a Jeff Lime este es y se abre así es decir que esta es un diseño diferente al no sé si esta es la americana o es la inglesa son diferentes la otra es una portada blanca donde están de pie los integrantes de Google la verdad es que tuvimos las dos pero decidimos quedarnos con esta que para nosotros es más original y ahora os enseño también el disco que se abre por aquí y lo sacamos ahí tenéis un insert ahí con publicidad y la portada Warner Bros es la portada americana ahí está la portada europea como hemos dicho es la blanca así que esta es una edición americana aquí encontramos pues canciones como New World Racing Daybreaker o Mama Bell la verdad es que muy buen disco ahí tenemos en el puesto número 8 que ponemos nosotros On The Third Day Electric Live Orquesta continuamos en el puesto número 7 ponemos el Secret Message este disco que es el décimo de su carrera la verdad es que estaba pues estaba pensado para que fuera un disco doble lo que la productora les aconsejó que bueno hacer un disco doble le daría los costes y no estaban por la labor tampoco entonces se quedó como un disco pues nada simple este disco supuso también el primer disco de la ELO en sacarlo en CD nosotros lo tenemos en vinilo ahí que tenéis Jet Record La Galleta la verdad es que creo que recordad en 2018 por ahí salió este mismo disco una rededición pues como disco doble con todas las canciones que se habían quitado y menos una que fue la de Beatles Forever que era un homenaje a los Beatles que nunca se publicó así que nada nosotros este disco no está la verdad es que no está tan mal está bastante lleno con canciones como la propia Secret Messers o Danger or Hit Letter from Spain o Rock Rockin' Screen la verdad es que está bastante bien es un disco que pues eso es un poquito largo pero nosotros lo ponemos en esta posición la posición número 7 continuamos continuamos en la posición número 6 con el Time este es el noveno álbum de estudio de la banda es un álbum conceptual donde relata la historia de un hombre que es transportado al finales del siglo XXI y allí pues eso se hace las miliuna y al final pues vuelve a su año de origen en 1981 es un álbum que quisieron volver a las raíces un poco progresivas de la banda y la verdad es que lo consiguieron la verdad es que está bastante bien es un disco ahí tenéis la galleta Jeff Records y canciones pues nada aquí ya empiezan a hacer canciones muy buenas como Twin Light como canciones como Ticket of the Moon Another Hill Bricks canciones como Here's the News canciones bastante ya empiezan a ser muy famosas estas canciones ahí tenéis Time la posición número 6 hemos dicho ¿no? y en la quinta posición tenemos el Face the Music este álbum de 1975 grabado también bueno grabado en la primera vez creo que grabaron en los estudios de Múnich en Alemania este disco luego a partir de aquí ya empezaron a grabar en ese mismo estudio todos los discos tenemos aquí en la galleta como siempre os enseño Jeff Records ahí tenéis y canciones aquí podemos encontrar como Every Woman o como 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 Stranger Magics que fueron canciones fueron en aquella época las canciones que vendieron más esas dos canciones fueron las que más lejos habían llegado en aquella época de la Elo así que nosotros un gran disco muy bueno elegimos este Face que me ha puesto número 5 continuamos y en la cuarta posición tenemos este Off of the Blue ahí lo tenéis de 1977 es un doble disco aquí tenéis portada Kate Ford y os enseño un insert ahí tenéis un insert con la galleta Jeff Records hay que decir que este disco lo compuso Jeff Lyme en algo más de tres semanas creo recordar es un disco la verdad su séptimo álbum de estudio aquí la emblemática la canción Mr. Blue Sky yo creo que es su canción más famosa de la Elo luego hay algunas canciones que no pegan tanto como la de La Jungla una que suena como La Jungla que la verdad es que está bueno que desentona un poco con el disco pero en realidad es un buen disco doble disco que nos gusta bastante en la posición número 4 elegimos este Out of the Blue y continuamos en la puesto número 3 elegimos Discovery un álbum de 1979 donde creo recordar fue este álbum el primer álbum que consiguió estar en el número uno de la lista esta es una portada Gay Ford ahí lo tenéis con cantidad de sencillos de éxitos pues podemos encontrar aquí pues Shanna Little Love Doble Me Down Last Trend in London Confusion The Diary Orange Wheel una gran cantidad de singles de éxito que apó este disco a lo más alto de las listas aquí la verdad es que gran disco tenemos os voy a enseñar ahí tenemos este es el octavo disco de estudio ahí tenéis el insert y Jeff Records la galleta gran álbum que nosotros ponemos en tercera posición este de 1979 Discovery pues nada continuamos este ya es el top está dentro del top top 3 y seguimos y en el top 2 tenemos el dorado este de 1974 este disco que cumple este año 50 años hay que decir que es un disco conceptual plenamente donde Jack Lime primero hizo el guión y luego se encargó de ponerle música es como hemos dicho un disco conceptual que trata sobre un hombre como la película de Walter Mitty a este que va recorriendo pues el mundo a raíz de los sueños escapando de la realidad pues algo así es este disco conceptual la verdad es que es el primer disco que contrató una orquesta con canciones muy buenas la verdad todo seguido el dorado a abertura es una de las mejores aperturas que nosotros encontramos en los discos de Jeff Lamb de la ELO y nada nuestro top 2 ahí lo tenéis el dorado y continuamos ya con el top 1 ahí vamos y como top 1 el disco que nos gusta más es este A New World Record es su sexto álbum de estudio de 1976 es un álbum donde muestra aquí tenéis por primera vez el logotipo del grupo este logotipo que estuvo creado por John Koch y que a partir de aquí de este disco pues empezó a sacarlo en todos los discos del grupo la verdad es que este disco supuso creo estar dentro del top 10 de de las listas de Estados de Inglaterra y además fue número 1 en listas como Canadá como varios varios países más es un disco repleto de canciones buenas aquí es que no podemos elegir una es que esto el disco está muy bien Telephone Line tenemos Mission tenemos Do Ya tenemos Living Thing So Fine About The Clouds muy buen disco la verdad nos encanta este disco es uno de los otros discos que tienes que escucharlo desde el principio hasta el final todo seguido ahí con la galleta Jeff Records pues nada muy buen disco que le supuso eso pues estar en el estrellato la verdad estuvo este disco mucho tiempo ahí arriba y supo explotar todas estas canciones para nosotros su mejor disco ahí está A New World Record de la ELO el que quiera empezar por ellos pues nada que empiecen por este disco que es el mejor y a partir de ahí empiecen a disfrutar de esta maravillosa banda la Electric la Echo Orquesta para acabar una mención aparte la ELO también compuso no una sino la mitad de una banda sonora que fuera el Shannadu ahí lo tenéis aquí en este disco la primera cara son canciones de Olivia Newton-John y la segunda cara son compuestas por la ELO aquí canciones como I'm Alive Don't Wake Away All Over The World o Shannadu clásica canción cantada por Olivia Newton-John esta es una banda sonora ahí tenéis la portada con imágenes de la película como dice como reza la portada creada por Olivia Newton-John y la Electric Light Orquesta es una película que no triunfó en absoluto la verdad es que muy pobre pero la banda sonora pues tiene una escucha la verdad y la segunda cara está muy bien a cargo de la ELO así que os aconsejo escucharla fuera de ranking banda sonora de Shannadu pues nada hasta aquí el vídeo de hoy solo una cosita más si el que le gusten los CDs pues nada puede y le guste la ELO pues puede también comprar este box set que está bastante bien donde hace un recorrido mediante tres CDs de la historia de la Electric Light Orquesta ahí tenéis un CD otro CD luego viene un librito con fotos y con la historia explicada más o menos y el tercer CD la verdad que para el que no quiera tanto en gorro de vinil o a lo mejor o de CD si quiera algo solo con los mejores éxitos aquí tenéis una historia bastante resumida con tres CDs de lo mejorcito de la Electric Light Orquesta este se llama Flashback ahí lo tenéis y sin más ya que decir pues nada nos despedimos espero que os haya gustado el vídeo un like se agradece podéis suscribiros que es gratis comentarios nos lo dejáis aquí abajo preguntad todo sobre la banda alguna cosa que se nos haya pasado si queréis saber ediciones de los vinilos o algo así pues nada aquí abajo contestamos a todo y vuestra opinión nos gusta escucharla si os gusta la banda si no si hay otros mejores pues nada todo eso cabe ahí en esos comentarios sin más que decir sin más que mostrar nos despedimos hasta el próximo vídeo adiós